Nada soy sin tu cariño Nada soy, nada soy si no te tengo Nada soy, me obligaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor siento en el pecho ahí, qué dolor Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti Te fuiste sin motivo de mirado y oro mi corazón sacrificado Al ser que a ti te quiso compasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mirado y oro mi corazón sacrificado Al ser que a ti te quiso compasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy, nada soy si no te tengo, nada soy Me obligaste a quererte con delirio, hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí Te busqué por todas partes, te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor siento en el pecho ahí, qué dolor Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti Te fuiste sin motivo de mirado y oro mi corazón sacrificado Al ser que a ti te quiso compasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Nada, 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 nada soy No tiene la dulzura de tus besos, no te voy No tiene la dulzura de tus besos, no te quiero No tiene la dulzura de tus besos, no te quiero